Un vellador avallado es invisible en la sala, aunque se le pongan las armas, en los que se alientan, se queda loco con las ganas, se les ponga en la sala. Se dupe con luna a la sierra, montado en su vellador y su cara, yo prefiero que un creyente con amor, lo mismo bailando a la sierra, que un creyente con amor. Se dupe con luna a la sierra, montado en su vellador y su caballo preferido, que no quiere con amor, lo mismo bailando a la sierra, que un creyente con la canción. ¡Gracias!